FUSIÓN MESTIZA Que grande es mi pueblo, mi chacha huido, donde la alegría es emblema de amor Y su sangre es mezcla de noble español con la alquilla singa que en rosa fusión Las flores que adornan su bello jardín, hermosas mujeres cuantos de cantor Se enamora el joven con gran ilusión, donde se conjuga un idilio de amor En las vacaciones se ve el esplendor que el pasto suciente Con admiración de muchos servicios que ofrece el lugar Pasan los turistas de buena atención en frescas piscinas Que ofrece el lugar cuando el sol calienta se siente el ardor Gozan los turistas de buena atención en frescas piscinas Que ofrece el lugar cuando el sol calienta se siente el ardor Les traigo este canto, es nuestra fusión, donde hay poesía, romance y sabor Un rap que es encanto y son regional, es música nuestra que pone a gozar Sumando concurso muy tradicional, hermosas cometas o gran festival Bondeando en colores de aquel cielo azul, donde fuerte el viento parece huracán Seis corregimientos en su alrededor, con ventrato viejo, sánchez, cazabón Al pie, paz y zara, del cerro, el cundur, junto al cimarrones, salió Juanambú Cuentos y leyendas, mitos también hay que a los borrachitos solía llevar Una viuda negra que es una ilusión que a los mujeriegos quería despeñar Una viuda negra que es una ilusión que a los mujeriegos quería despeñar En noches oscuras se veía salir, del cerro la espada brillante y sin fin Cometa de oro, de hermoso fulgor, que brisas de lumbre brotaba en furor Cruzaba en los cielos de mi chachagüí, encima del cerro llamado el cundur Cuentando un tesoro que puede existir, que es imposible poder descubrir Qué grande es mi pueblo, mi chachagüí, donde la alegría es emblema de amor Qué grande es mi pueblo, mi chachagüí, donde la alegría es emblema de amor